En la planificación estratégica acordada por los presidentes en marzo de este año, se acordó y se reafirmó que lo central del trabajo de las ARCES es acompañar a nuestras empresas asociadas en la ruta hacia la sostenibilidad. Y eso básicamente consiste en desarrollar, cosa que hemos hecho, un mapa de ruta para llevar a las empresas en el proceso de desarrollar un módulo de gestión en las tres dimensiones, económica, social y ambiental. Y esto sigue siendo nuestro corazón, esa es nuestra razón de ser, porque nos debemos a las empresas asociadas. Y hacer esto implica estas tareas y llevar a las empresas en esta dirección. Uno, es la sensibilización. Hay un primer paso de trabajo con las empresas que pasa necesariamente por sensibilizar y lograr un primer nivel de compromiso al más alto nivel de división de las empresas en relación con una estrategia de negocios en las tres dimensiones. Y es la primera casilla. Y normalmente ese nivel de sensibilización requiere un primer también nivel de formación en el RCE para que se comprenda en qué consiste el compromiso. Entonces el compromiso no es con la filantropía, sino que el compromiso es con un modelo de gestión pensado en las tres dimensiones. Entonces no es cualquier tipo de compromiso. Eso supone un siguiente paso, que es autoevaluarse, es decir, reconocer a dónde estamos. Porque es importante tomar en cuenta que difícilmente las empresas que se nos acercan están en cera. ¿Verdad? Normalmente las empresas han hecho cosas. Pero sucede que muchas de las cosas que han hecho no las reconocen como responsabilidad social y empresarial. Entonces es una primera tarea muy importante de definir a dónde estamos. Y eso, para hacer eso, además hemos identificado una serie de tres tareas. Uno, un paso fundamental, número uno, es la conformación de un comité de RCE dentro de la empresa. Y eso supone un avance con respecto a formas de trabajo que teníamos antes, en el sentido de que nuestra referencia o nuestro punto de contacto con la empresa era en lo fundamental muy encargado de RCE. Pero no pasábamos de ahí y además entonces lo que sucedía es que seguía dentro de la empresa viéndose los temas de RCE en términos de hay una persona encargada de eso. Entonces una tarea que nos estamos fijando en términos de ese mapa de ruta es trascendamos la idea de que hay una persona encargada dentro de la empresa y promovamos la idea de que esto debe ser llevado dentro de la empresa por medio de un comité de RCE al más alto nivel de toma de decisiones. Y que la función de la persona encargada de RCE es el animador, el facilitador, el coordinador, pero no es su función garantizar que esas decisiones sucedan al más alto nivel y bajen dentro de la empresa. Esa función depende de un altísimo nivel de toma de decisiones. Y de nuevo implica también un proceso de formación y especialmente en los temas de indicarse. La herramienta de indicarse, ¿por qué la herramienta de indicarse? Porque la herramienta de indicarse le permite hacer esa primera autoevaluación en relación con cómo estamos en relación con la definición de una serie de políticas y procedimientos básicos que son como el punto de partida para cualquier cosa. Recordemos que cuando hablamos de responsabilidad empresarial siempre decimos el punto de partida es la legalidad, el cumplimiento de ley y que existan políticas, que existan procedimientos. Entonces ese proceso de autoevaluación es muy importante. Siempre que los resultados de indicarse además se utilicen para reconocer dónde estamos y que informen entonces hacia dónde continuamos. Digamos que aquí hay una tarea muy importante. Y lo que tendríamos que ver desde el punto de vista del plan de acción es, bueno, si el plan de acción de integrarse deberá incluir o no algo en materia de este primer paso de autoevaluación. Entonces, si lo vamos a recrear, si vamos a agregar otras herramientas o no vamos a agregar otras herramientas, si indicarse es suficiente, si no es suficiente, si estamos usando indicarse con ese propósito o simplemente estamos convirtiendo, seguimos usando indicarse como un fin y no como un medio, etc. Digamos que hay toda una discusión. Otro componente muy importante en este proceso de definir un modelo de negocios en otras dimensiones es hacer el mapeo de partes interesadas. Porque como estaba claramente establecido para establecer un modelo de negocios en otras dimensiones, es muy importante entender qué está pasando en el entorno. ¿Quiénes son las partes interesadas que podrían afectar mi negocio porque los estoy afectando? Entonces, comprender quiénes son esas partes interesadas. Y es importante resaltar que no son solo partes interesadas de la puerta para afuera. El público interno es normalmente el primer público interesado más importante. Pero hacer ese mapeo de stakeholders es fundamental como insumo para la toma de decisiones en relación con cuál va a ser la prioridad a la hora de definir mi modelo de gestión en tres dimensiones. Entonces, definir con quién se relacione, por qué y priorizar. De nuevo, es muy importante desde el punto de vista de la planificación en la que estamos hoy, es ver cuáles son las herramientas que estamos utilizando para esto, quién tiene o no esas herramientas. ¿Será que en lugar de que cada quien inventa esas herramientas, podríamos tener una herramienta regional que nos resuelve a todos el tema de tener una herramienta y además tendría la ventaja de que uniforma la manera de hacerlo regionalmente y entonces eso nos permite además hablar de las empresas regionales con un mismo lenguaje o ojalá con una misma herramienta. Pero entonces tendríamos que ver qué es lo que tenemos o no tenemos aquí. El análisis de materialidad. Con estos insumos es muy importante dar el paso de lo que llamamos el análisis de materialidad. Es decir, qué es lo que es crítico que la empresa aborde y contemple en su planificación en tres dimensiones. Porque muy probablemente cuando se hacen análisis de impactos positivos y negativos en las tres dimensiones nos van a salir una gran cantidad de cosas. El tema es que no podemos abordar las 50 cosas que nos salen, tenemos que priorizarlas. Y el criterio para priorizar es su nivel de criticidad considerando la perspectiva de la empresa pero también considerando la perspectiva de las partes interesadas. Entonces de nuevo, aquí muy muy importante, cómo estamos haciendo el análisis de materialidad y que compartamos un poco cómo lo estamos haciendo. Si algunos o algunos ARCES ya adelantaron en relación con el desarrollo de herramientas acá de repente las podemos compartir y puede ser una tarea de la planificación en la que estamos socializar esas herramientas, por ejemplo. O si no las tenemos de nuevo, cómo las pensamos regionalmente. Con base en esta primera parte, lo que dice cualquier sistema de gestión es el que pasa entonces a establecer objetivos y planes. Ya identificó dónde están sus huellas, ya sabe lo que dicen sus partes interesadas, ya con eso sabe cuál es, a dónde está su materialidad. Ahora sí, defina entonces cómo convierte los temas materiales en objetivos y planes. Entonces aquí hay todo un área de trabajo que tiene que ver con establecer esos objetivos y planes que recordemos deben integrarse a la estrategia del negocio. No son los objetivos y planes del encargado de RCE. No, el encargado de RCE puede tener su plancito de trabajo, pero no estamos hablando de ese plan de trabajo. Estamos hablando del plan de trabajo para incorporar las tres dimensiones del desarrollo sostenible en la gestión del negocio. Y de nuevo, tenemos que ver cómo lo estamos haciendo, qué significa eso, con qué perspectiva lo hacemos, cuál es el objetivo, etc. Luego de esta fase, se pasa a una fase de implementación que implica realizar la medición de impactos, que más o menos intuí a través del proceso de materialidad, o que definí a partir del proceso de materialidad, que son los más críticos. Entonces, pedir, hacer la revisión de la medición de impactos. Y bueno, de nuevo, eso no es sencillo, ¿verdad? Tenemos que ver cuáles son las herramientas que tenemos para la medición de impacto en las tres dimensiones. Ya tenemos algunas. Pero, de repente, podríamos pensar que se me ocurre que en el campo de lo social, la medición de los impactos sociales es bastante más compleja. Y además, dentro del campo social, si definimos que nuestro foco debe ser derechos humanos, ¿cómo se mide el impacto en derechos humanos? Y además, ¿cómo se desarrollan criterios para definir la criticidad de la materialidad en materia de derechos humanos? Entonces, aquí hay todo un trabajo que hacer, recordando además que cuando hablamos de impactos y de materialidad, debemos considerar no solo la operación propiamente de la empresa, sino todo su ámbito de influencia, donde la cadena de valor adquiere además una función muy crítica, porque en la planificación estratégica los presidentes decidieron que íbamos a poner un foco en pymes, pero no en las pymes en general. Decidimos que íbamos a poner un foco en apoyar a las pymes en las cadenas de valor y en los ámbitos de influencia de las empresas con las que estamos trabajando, porque ahí es donde adquiere sentido a las pymes incorporar este tipo de criterios. Que pymes sueltas es mucho más difícil convencerles de que esto algo tiene que ver con ellos, mientras que si tienes una empresa ancla que mueve el proceso y apalanca, puede ser más sencillo. Y por supuesto, todo el proceso requiere monitoreo y evaluación. Y si bien está puesto aquí, entendemos que esto se planifica desde el día uno, ¿verdad? Se planifica desde el día uno, porque desde el día uno hay que definir cuáles son los indicadores que voy a incorporar en todo el proceso que me va a permitir luego hacer monitoreo y evaluación. Y de nuevo, eso es probablemente una de las tareas en las que habrá mucho que trabajar, porque nos falta mucho en la tarea de desarrollar indicadores que nos permitan hacer monitoreo y evaluación. Y finalmente, el tema de cómo se comunica eso. Por supuesto, hay una respuesta básica que es hacer reportes de sostenibilidad, porque eso es lo que está planteado, ¿verdad? La transparencia se comunica o se muestra a través del reporte de sostenibilidad, pero la comunicación es muchísimo más que eso. ¿Verdad? Como la comunicación cumple una función fundamental hacia adentro de la empresa para matricular a toda la empresa y construir una cultura empresarial que acompañe al modelo de negocios en las tres dimensiones. Y ahí el tema de la comunicación es básico. Entonces, es muy importante ver cuál es el rol de la comunicación, la diferencia entre la comunicación interna, la comunicación externa, cómo se comunica, y eso es un área de trabajo enorme, 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 sobre todo sobre lo que todavía tenemos demasiado que aprender. Y con base en esto, pues volvemos a, ¿verdad? Esto provee una serie de insumos que nos permite revisar lo que hemos hecho y volverlo a acomodar en un proceso que llamamos de mejora continua. Esto es nuestro cómodo, esta es nuestra razón de ser. Ahora, hemos encontrado que es fundamental y que no es suficiente nada más trabajar con las empresas, sino que también es muy, muy importante moverse hacia un trabajo sectorial porque cada vez más los mercados están exigiendo al empresariado centroamericano y de República Dominicana un comportamiento no individual, sino como sector. Lo que quiere saber es cuál es el comportamiento y la responsabilidad del sector. Y eso supone que podamos trabajar con una visión sectorial que además nos permite cumplir con un objetivo fundamental que es el de escalar nuestro impacto. Y para escalar nuestro impacto tenemos que abrirnos a trabajar más sectorialmente. Lo mismo que territorialmente. Entonces, en el caso de Nicaragua, hay ya varias experiencias de trabajo con una visión más bien territorial. Entonces, es nuestro core, pero también nos estamos moviendo hacia acá y hacia acá. Ahora, estamos viendo también que para que lo que hacemos con las empresas tome tracción y tenga mayor escala, se requieren definiciones de política pública que creen un enabling environment, un entorno favorable que envíe los mensajes correctamente y coloque adecuadamente los incentivos para que las empresas sientan que sí, que la cosa va por aquí. Entonces, hacer incidencia en política pública, en leyes, tanto a nivel de los países como regionalmente y eventualmente, más allá de la región, por ejemplo, los desafíos que tenemos en materia del acuerdo de la Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Pasamos. Además, clarísimamente, como lo vimos en el caso de Guatemala, esto se supone desarrollar unas capacidades de diálogo porque al final de todo es el diálogo lo que nos permite hacer prácticamente todo lo que hacemos. Entonces, el tema del diálogo es muy, muy importante y nada de esto es cómo hacer sin alianzas. Entonces, el tema es cómo con la planificación estratégica, esto es planificación estratégica, es lo que aprobaron los presidentes. Es decir, este es nuestro core, pero vamos a trabajar con una visión sectorial, con un trabajo territorial, vamos a desarrollar estrategias de incidencia, vamos a desarrollar estrategias de diálogo, vamos a desarrollar estrategias de alianzas. Pasamos. Y todo esto debe suceder dentro de cada uno de nuestros países, ¿verdad? Cómo cada uno, cada arce, define esto como su estrategia de trabajo, pero también cómo trabajamos esto ya con una visión más bien regional, lo cual también supone planificar acciones a nivel regional siempre dentro de este marco. Todo esto tiene el propósito de contribuir a fortalecer la competitividad de Centroamérica y República Dominicana, pero no una competitividad basada en llevarse entre las patas al ambiente de la gente. Porque lo que ha sucedido es que mucha de la competitividad se logra violentando derechos humanos y arrasando al ambiente. Bueno, lo que queremos y lo que aporta indicarse a la región es, no, un momento, nosotros estamos comprometidos en fortalecer, profundizar la competitividad de Centroamérica y República Dominicana, no llevándonos entre las patas al gente del ambiente, sino todo lo contrario, trayendo a la gente y respetando al ambiente como el factor de competitividad y convirtiendo eso como el factor diferenciador que nos hace más competitivos. Y eso es lo que pensamos que debe ser la contribución, así pensamos la contribución de la red de integrarse y de cada uno de las arce al desarrollo.